hola bienvenidos nuevamente a mi canal para los que no me conocen soy carolina y esta vez les traigo esta mani de frutas así que si les interesa saber cómo la hice los invito a seguir viendo el vídeo esta mani es en colaboración con el grupo nail tube y el tema es frutas este tema lo eligió mariana del canal neco nail art y participan la jenny 21 nails jade nail art salazar entre esmaltes y uñas lápiz lazuli primero aplicó mi base de aceite de palta de bomb pretty en todas mis uñas para nutrirlas y protegerlas de los esmaltes luego que seca aplicó este hermoso esmalte de bomb pretty que se llama james y que es un color verde petróleo con líderes en la uña del dedo índice aplicó tres capas porque no cubre mucho este esmalte con una sola capa ahora voy a utilizar este esmalte también de bomb pretty que se llama rical y lo aplicó en la uña del dedo meñique es un color así como un celeste verdoso bien lindo me encanta también debo aplicar tres capas para este esmalte y en todo el resto de las uñas aplicó este color que es el white bond de sal y hansen está un poquito espeso el esmalte y por eso es que me demora un poco más en aplicarlo pero todavía sirve y me encanta porque seca rapidito y queda muy parejo el esmaltado cubre bastante así que con una capa es suficiente si queremos más le podemos aplicar pero yo quedé conforme con una capa ahora voy a utilizar los water decals de beauty big bang que son estos que son como tropicales tienen muchas figuritas distintas y vienen en este sobrecito bien resguardado y bien bonito tiene muchas figuras distintas hay algunos que se repiten solamente si es que queremos hacer una manicura simétrica tenemos poquitas imágenes para hacer en las dos manos iguales ahora voy a cortar esta imagen de las piñas siguiendo la forma del water decals que es así como pueden ver recta por una parte por la otra la otra parte redondeada que sigue la forma de la cutícula luego que cortó el water decals y le doy la forma retiro el film protector que es un plastiquito transparente que eso debe hacerse siempre porque si no retiramos el ese plástico protector se nos va a quedar pegado el water decals en el protector y no va a servir ahora lo voy a poner en un envase con agua por unos segundos muy poco rato necesitan para estar listos eso es súper bueno estos votos de casas son buenísimos en poco ratito ya están listos para utilizarlos ahora voy a usar el estampador de beauty big bang y voy a poner el water decals en hacia el estampador y retiro el cartoncito y ahora retiro el exceso de agua con un algodón muy suavemente para que no queden pelusas y está listo para pasarlo a la uña y como el estampador es transparente se puede ver y ahora voy a cortar el exceso con una lima muy suavemente porque la idea no es limar la uña sino limar solamente el excedente del water decals ahora voy a aplicar el top coat para que se quede bien adherido el water decals sin olvidar sellar la punta el borde libre de la uña y está listo el water decals ahora voy a proteger mis cutículas con el pilos de beauty big bang voy a utilizar el estampador de beauty big bang y su raspador este esmalte verde de estampación esta hermosa placa de beauty big bang que es la xl 001 y voy a proceder a estampar las hojas de estas hojas bonitas que son tropicales con color verde en mi uña del dedo anular y la estampo en la uña y ahora voy a estampar con este esmalte de bon pretty que es fucsia las flores que son como hibiscus son súper lindas estas flores me encantan y las estampo en la misma uña y queda con un estampado doble que me gusta me gusta mucho como queda y finalizó aplicando el top coat en todas mis uñas menos en la que tiene el water decals porque eso ya tiene top coat y eso es todo está lista la mani que les parece si les gustó los invito a darme like a suscribirse si no están suscritos y activar la campanita de las notificaciones para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo y recuerden que les dejo todos los links y códigos de descuento por si les interesa adquirir alguno de estos productos nos vemos en el siguiente adiós